La crema innata de Perú Libre, sentados en primera fila en espera de la entrega de credenciales por el Jurado Especial de Elecciones a las nuevas autoridades de la provincia de Huancayo y Chupaca. Con corbatas y sacones se encontraban las cinco principales autoridades de la región presidida por el gobernador electo Vladimir Serrón Rojas, Carlos Cuiricinche Eusebio a su diestra, Fernando Orihuela Rojas a su siniestra, seguido de Carlos de la Cruz Zulca y Henry López Cantorín, quien llegó tarde acompañado de su pequeño hijo. Estas cinco autoridades electas definitivamente eran las celebridades del día. Los asistentes a este evento protocolar solicitaban una obligatoria fotografía con quienes los gobernarán durante los siguientes cuatro años. Decenas de autoridades congregadas en un solo lugar, un auditorio que no alcanzaba ni los asientos para todos. Muchos de ellos tuvieron que mantenerse de pie entre alcaldes y regidores durante la entrega de credenciales por el Jurado Nacional de Elecciones tras los resultados de los comienzos electorales 2018. Los futuros alcaldes fueron juramentados por los miembros del Jurado Especial de Elecciones, mientras que la entrega de credencial a los regidores fue en una mesa aparte, donde se generó una inmensa cola por la cantidad de regidores de los diferentes distritos que, para evitar el desorden, tuvieron que realizar una segunda columna. Durante la entrega de las credenciales, la mayoría de autoridades electas fueron con sus mejores trajes acompañados de sus familiares para hacer gala de sus cargos. Mientras que muchos de ellos llegaron antes que iniciara la actividad, otros se hicieron esperar como Henry López, la amante alcalde de Huancayo, y otros tres faltaron. Llegado el turno para la juramentación de López Cantorín, no se encontraba presente, y sus regidores lo buscaban entre la multitud, y solo ellos pasaron a recoger su credencial. Pero mientras que juramentaba el alcalde electo del Tambo, Carlos Curicinche, llegó. Asimismo, a la entrega de credenciales también llegó el único representante de Junín Sostenible en el Consejo Municipal de El Tambo, Teodoro Laura Arrech, quien se encontraba con un tanque de oxígeno por su delicado estado de salud. Definitivamente esta entrega de credenciales de los nuevos alcaldes municipales fue una fiesta. Fotos por aquí y fotos por allá, con el bendito papel que acredita su elección. Emocionados algunos, juraron por Dios y por su pueblo. Esperemos que no sea de la boca para afuera y cumplan con su plan de trabajo en sus jurisdicciones desde el 1 de enero con responsabilidad.